Hola, bueno, mi nombre es Laura y la pregunta que me tocó es qué herramientas he adquirido en esta jornada y si existe algún ámbito donde pueda aplicarlas. A modo personal, muy personal, lo que más rescato es que pude soltarme sin medir nada, ni de cómo quedaría, ni de qué pensarían, sino que me sentí con mucha libertad para actuar, que eso está buenísimo y poder incorporar mucho el tema del sonido, de los movimientos del cuerpo, que no solo se pueden expresar cosas a través del habla, sino que también con muchos gestos no puede transmitir pila de sensaciones y eso acompañado con el tema de la música estuvo muy bueno porque se vivieron diferentes intensidades que transmitió mucha energía. Si tengo ámbitos donde poder aplicarlo, considero que tal vez en alguna jornada con niños o también con adultos, pero me costaría tal vez poder soltarme un poco para transmitir el conocimiento que adquirí hoy. Pero la verdad que estuvo muy buena la jornada, aprendí mucho y la verdad que me voy muy contenta porque sinceramente no conozco a nadie y a través de una invitación que tuve me animé a venir y realmente me sentí súper cómoda, así que además de todo les agradezco porque la verdad que el ambiente estuvo fenomenal. Que sigan adelante. Gracias.